Buenas gente, quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles porque comentan en el vídeo, esperemos que el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias, usuarios de Roblox, reportan que en algunas categorías de la sección descubrir, solo están apareciendo experiencias de muchos años atrás, dicho problema está relacionado con el reciente cambio sobre restricciones de edad. Próximamente, la artista y diseñadora brasileña Ichou, tendrá acceso a la cuenta oficial de Roblox en Twitter por un día, en ese día compartirá, las inspiraciones detrás de algunas de las creaciones. Al parecer Roblox sigue con fallos, algunos usuarios no pueden iniciar sesión en el Roblox. Y tampoco les deja entrar a experiencias, ya que les sale este error. Según dicen esto ya debería estar solucionado, pero los fallos aún persisten. Hace horas salió este accesorio, que sería de la serie Better Call Saul, y dicho accesorio es de un meme, hace horas estuvo en venta, pero suponemos que Roblox lo eliminará muy pronto. Un nuevo accesorio, se ha puesto en Limited, se trata del accesorio Technicolor Shades, es un buen accesorio y está costando 11.000 Robux. Se han lanzado, nuevos accesorios al catálogo de Roblox, un accesorio, cabeza de perro con carita feliz. Y un accesorio de Merlina, por si gusta comprarlo, el link estará en la descripción. Como dije anteriormente, Jesse Daes estará próximamente en Roblox, seguramente, para él en vivo junto a sus fans, en la experiencia de Artland, Warner Music, también estará llegando a Roblox próximamente, ahí estarían sus perfiles filtrados. Y no sabemos si será un evento con accesorios gratis. Eso es todo, cuídense. Gracias por ver el video.